Un croma es un tatuaje. No sé qué es un croma. La pantalla de fondo verde o azul para que permite hacer efectos especiales. No sé, viene como de la palabra, de significado, como de ciencia, como croma, cromosoma, no sé. Un croma. No, es que es un croma. Un croma. No sé qué es. Es como un color. Para conocer la magia de la televisión visita Tour Telemedellín. Desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez.